Aquí todo el mundo quiere gozar Aquí todo el mundo quiere gozar Ahora que estamos tan agustito, tan agustito, tan agustito tuve Ahora que estamos tan agustito, tan agustito, tan agustito tuve Aquí todo el mundo quiere gozar Son de la calle y la puerta de atrás, donde está el ritmo caliente Aquí todo el mundo quiere gozar, ya sé que está mi gente El humo de un yo y me hace volar, aquí no hay noche ni día Nos reiremos en la tempestad, no quiero vida tranquila Sé que todo en esta vida pasará Y yo nunca cambiaré Ahora que estamos tan agustito, tan agustito, tan agustito tuve Soy de la calle y la puerta de atrás, esto no puedo negarlo Me rompo la camisa si el punto me da y luego acabo cantando En esa esquina me pongo a bailar, mientras los primos me cantan Diten la gente que no hay que callar, que no nos roben el alma Sé que todo en esta vida pasará Y yo nunca cambiaré Ahora que estamos tan agustito, tan agustito, tan agustito tuve Y tú más que estamos, que tomas, que estamos, que estamos, que estamos ¡Suscríbete al canal!